Bienvenidos a un nuevo tutorial, bueno hoy les traigo los acordes de la canción El Enamorado a cargo de los sintanes de Durango y de Grupo Arriesgado La canción estaba muy sencillita, lleva nada más dos acordes y bueno, vamos a comenzar Recordate que no le tomes mucha importancia al capotaste que tengo aquí Ya que bueno, tengo mi guitarra afinada en tono abajo Entonces para ponerlo aquí pues se convierte en una afinación estándar Entonces para ti queda el traste 1, traste 2, traste 3, traste 4, etc Los acordes que vamos a estar utilizando primero que nada es un La sostenido o un Si bemol en esta posición Vamos a estar utilizando también un Fa7 en esta posición Y básicamente es todo El ritmo para esta canción es algo como esto Es un ritmo que yo no he enseñado, así que si te gustaría que lo enseñara Pues déjame un comentario aquí para saber y traerlo lo antes posible Lo dividí en dos partes para que sea más fácil de enseñar Así que vamos a comenzar con la primera parte Vamos a entrar en un Fa7 y sería Destapo otra botella Quiero brindar por ellas Bajamos a la sostenido Por ellas Me trae Enamorado Subimos otra vez al Fa7 Enamorado Puras Bellas Bajamos a la sostenido Muy bellas Me gusta Tender Muchas Subimos otra vez al Fa7 Muchas A no perder el tiempo Y luego El mundo es para mí Se los digo contento Vamos a parar Y antes de pasar a la segunda parte Quiero decirte que tengo un curso para aprender a tocar desde cero Y también uno para aprender a requintear Si te interesa Bueno aquí abajo siempre dejo los links para que vayas y los cheques Y espero que puedas formar parte de los 123 estudiantes que ya somos Ya para finalizar vamos a tocar lo que es el coro Vamos a entrar en un Fa7 y sería La banda norteño en los carros del año Las mejores bebés Las traigo a mi lado Bajamos a la sostenido A mi lado Pura Canita Del sellito Rojo Ahí hay camiones al Fa7 Rojo Me gusta cumplirme todos mis antojos Y aquí vamos a parar el ritmo Todos mis antojos Y vamos a cantar ahí nada más Las playas Los discos Y los malecones Y preanudamos otra vez el ritmo Entonces paramos en mis antojos Las playas Los discos Y los malecones Iniciamos el ritmo Los malecones Vale que si te has te sacado millones Bajamos a la sostenido Millones Me sobran amigos por todos lados Otra vez Fa7 Por todos lados Soy gente muy buena De muy alto rango Y ya para último vamos a ver Y les digo Y les digo a mi gente Y le hacemos dos remates Mi gente Soy enamorado No te olvides de darle un buen like Si el video te gustó Suscribirte Activa la campanita Y dejar un comentario De que otra canción Podremos traer al canal Así que bueno Nos vemos hasta el siguiente video No te olvides de darle un like